Ambiente de aprendizaje mediado con software social para favorecer la apropiación de conceptos básicos de la robótica. El ambiente de aprendizaje surge del interés que tienen los estudiantes de primaria por la elaboración de prototipos tecnológicos en las clases de tecnología informática para presentarlos y socializarlos en el evento institucional Expo Tomás, que se realiza anualmente en el Colegio Tomás Carrasquilla como proyecto transversal de la media fortalecida. Se diseñó e implementó un ambiente de aprendizaje para los estudiantes del grado quinto de primaria que permitiera integrar todos los conceptos que reciben de manera aislada de las diferentes asignaturas como matemáticas, ciencias, lengua castellana, tecnología, entre otras. En un tema atractivo para el estudiante como lo es la robótica. Adicionalmente se empleó el software social, en especial la red social de aprendizaje, Edmodo, para favorecer la comunicación, interacción y socialización de los avances que se generan durante el proceso de aprendizaje. Asimismo, se emplearon las herramientas del software social como búsqueda, organización, comunicación, creación, publicación y colaboración para favorecer la apropiación de los conceptos básicos de la robótica y brindarle al estudiante un amplio conocimiento de las herramientas que ofrece la web para iniciar su ruta de aprendizaje. El ambiente de aprendizaje tiene cinco sesiones. La primera se centra en el conocimiento de las herramientas de la web y en la construcción de un entorno personal de aprendizaje a través de la herramienta Simbaloo Edu. En la segunda sesión se realizan actividades para aproximar al estudiante al concepto de robot y robótica. En la tercera sesión se desarrollan actividades para que el estudiante comprenda el sistema mecánico del robot. En la sesión número cuatro se realizan diferentes actividades para conocer el sistema eléctrico del robot. Y en la última sesión se trabajó el concepto de programación a través del software Scratch y el kit de robótica MailBlog. Finalmente, los estudiantes socializan sus aprendizajes en el evento institucional Expo Tomás.